Muy bien, muy bien, Marta. Tómate tu tiempo para integrar, ¿vale? Es muy importante tomar el tiempo. Aunque no te veas, tu cara ha cambiado, ¿vale? Es que esto va... Va más, ¿no? Sí, es que lleva mucha velocidad. Además lo estoy notando, sé que... Cuando me levanten aquí va a ser otra cosa. ¿Y se va a poder ayudar a tu marido con esto? Pide que suba su vibración también para esto. Y pide a tu guía que te explique el momento de la noche oscura, el tiempo que te has tomado de descanso, de vive... Pide explicaciones, siente, aprovecha. Esas explicaciones yo las he pedido en mi vida cotidiana. Y tenía que pasar por varias pruebas para darme cuenta de ciertas cosas. Vale. ¿Dónde perteneces? ¿Dónde tienes un lugar? ¿Una oportunidad? ¿Dónde puedes crecer? ¿Dónde eres tú? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y por qué estás aquí? ¿Y bien? Solo me dicen que no me preocupe, que todo está como tiene que estar. Y que no me preocupe, que todo va a ir bien. Va a ir muy bien. Para el momento te voy a dar otra técnica, ¿de acuerdo? Con permiso de los maestros. ¿Qué va a ser? La de la bola blanca en la cabeza. Vas a ir sacando todos los pensamientos que te sobran. ¿De acuerdo? Como los pelos del unicornio. Suéltalos. Ahí está. Y van a ir desapareciendo todas las preocupaciones, todas las ansiedades. Quiero que recuerdes el momento en el que yo te explicaba que en el vive hay que confiar que todo tiene su momento, como dice el libro. ¿Vale? Que el momento es ahora. La parte de caminos, que todo pasa por algún motivo, lo que termina da comienzo a nuevos principios, imposible es solo una palabra y nunca es tarde y siempre es el momento. ¿Lo entiendes? Enseñanza del método vive. ¿Qué pasa? Mira. Pacha, que yo esta etapa de la noche oscura, yo quería hacer, yo tenía unos proyectos en mi cabeza. Y sí que es verdad que he conocido a gente que se ha dedicado a lo que yo quería. Y me di cuenta de que era una vida muy esclava. Realmente no lo quería. Sí. Y entonces, claro, he tenido que reflexionar sobre lo que quería realmente. Necesito enfocarme hacia otro ejemplo. O sea, no tenía bien enfocado lo que yo quería hacer. ¿Vale? Yo tanto sacrificio no necesito, ni quiero. Ajá. Entonces me voy a tener que acabar con lo que quiero, que no lo tengo claro. Vale. Respira profundamente. Vamos a sacar de tu inconsciente la foto de lo que quieres. A la de tres. Respira profundamente. Míralo. Ahí estás tú, realizada. ¿Qué ves? Saca otra foto. Yo siempre me veo entre fogones. Siempre me veo entre fogones. Vale. Que te lo explique. Vale, porque igual... ¿Algo con la comida? Sí, es algo referente con la comida. Pero es referente a la enseñanza. ¿Qué enseñanza? Yo tengo que enseñar cosas. Vale. Tengo que enseñar cosas. ¿Cómo te sentías cuando dabas una copia del libro o cuando has hablado de algún libro de autoayuda o algo a alguien? ¿Cómo me sentías cuando enseñabas, cuando explicabas, cuando explicabas, cuando explicabas lo del principito, cuando explicabas el libro del método vive a alguien. Me sentía muy bien. Me sentía muy bien porque si a mí me ha valido de tanto... Quiero que recuerdes esa sonrisa que tienes ahora mismo. Esa felicidad, ese momento. Esa eres tú. A mí me ha valido de mucho. Entonces pienso que si la persona lo entiende para su beneficio... Madre mía, cuánto... Es que la vida es muy simple y es muy fácil ser feliz. Muy bien. Vale. Es... Son armas muy buenas. Uno se tiene que interesado por las cosas que le hacen bien. Muy bien. ¿Cómo te has sentido hoy al crear tu lugar de puntos de trabajo? Muy bien porque si no me... O sea, sé que voy a hacer bien las cosas porque voy a tener delante de mí el recuerdo constante de que no tengo que hacer. ¿Y cómo vas a afectar a la noche? A la hora de dormir. Posiblemente duerma mejor, me conecte mejor... Pregúntale a tu guía. ¿Qué te dice? Que voy a tomar conciencia. Vas a tomar conciencia. Vas a tomar conciencia y te va a ayudar a conectarte con los sueños, con tu misión de vida. Por eso, el altar es importante que esté en el dormitorio. Muy bien. ¿Qué más? Me voy a tomar conciencia. 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 ¿Cómo lo vas a hacer? Me voy a tomar conciencia. Muy bien. Porque me veo con energía. Me voy a tomar conciencia. Quiero que quites de ti todo lo que es esa ansiedad, todo lo que son esas preocupaciones. Que tu lugar de descanso sea de descanso. Vamos a darte paz. Integra el libro en ti. Integra su luz, su paz, la confianza, tu vida. Y que lo pongas debajo de tu almohada por las noches, para dormir. ¿Qué te dice y qué pasa al ponerlo debajo de la almohada? Mira, ya teniéndolo en las manos, de repente sale un haz de luz. O sea, la bruma, la bruma esta famosa que nunca me deja ver. Es una bruma, pero no es una bruma, no me da miedo. Se llama velo de Isis. Pues se está expandiendo por toda mi casa. Cubre a mi marido, cubre a mi hijo, cubre mis muebles. Pues es la energía tuya entonces. Cubre mis muebles, mi cama. Entonces, yo voy a dormir bien, todos van a dormir bien. Sí, además noto que es una energía muy buena. Paz. Esa bruma es tu aura. Expande tu aura, el libro. ¿Lo entiendes? Sí. Y que cambia de color es que ha acelerado todos tus pensamientos, emociones. Multiplica. Es un portal, el libro es un portal que multiplica, potencia tus cualidades. Lo entiendes. Lo entiendes. Muy bien. No. 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 Voy a caer. ¿Ves cómo consigues un estado de paz? El tiempo se ha parado. Ahora conecta con tu maestra interior. Ahora conecta con la sabiduría de tus vidas pasadas y de tus vidas futuras. Y se va a abrir todo desde aquí, desde el pleso solar, desde tu libro. Ya. 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 Y sé que todo sale bien siempre. Pues vamos a quitar las preocupaciones. Las vamos a evitar. Ya. 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 Quiero que mandes esta paz a tu hijo. Sanándolo con su padre. y quiero que seas consciente de esta hora, en este momento para que después le preguntes ¿de acuerdo? esto está pasando a la 19.19 y hemos comenzado a la 19.19 a las 7.17 entonces él va a sentir tu energía en este preciso instante y después lo vas a poder comprobar conéctate con su alma ya, pedimos permiso para que te conectes con su alma para que le guíes le sigas apoyando pero sobre todo para que cambie su energía encuentres su trabajo encuentres su camino lo mismo que tú has sido iniciada coge y pásale también su animal de poder ayúdale con tu cuerpo ábrele las manos y clávaselas en la mano abriéndole los chakras de las manos en las dos manos y a tu marido en los pies para que cuando pise el pedal reflexione sobre el cambio de su vida del peso del camión ¿qué le ha pasado a él? ¿qué le ha pasado a él? que le pincho la planta a los pies ¿qué le ha pasado? ¿qué le ha pasado? me río porque yo siempre le hago las piñetas con los pies y dirá quiero que como el otro día que se llevó un susto que creía que le iba a pasar eso es lo que le ha pasado eso es lo que le ha pasado ¿verdad? no se esperaba esa vibración ¿de acuerdo? dile que vas a seguir apareciéndote y yo en sueños hasta que avance porque el único camino que hay es el de avanzar ¿qué te dice? que no se acuerda de los sueños él nunca se acuerda de los sueños no importa vamos a mandarle mensajes a través de la televisión a través de otras cosas ¿qué te dice su alma? se ilumina muy bien envíale esa foto a su alma a su consciente y cuando él tenga dudas de que no puede o que se va a quedar atrás dile yo te he visto iluminado y él lo va a entender somos un equipo aquí nadie abandona el barco díselo yo te he visto iluminado somos un equipo y aquí nadie abandona el barco y eso lo vas a poner en tu dormitorio en letras ¿qué te dice cuando te ve pintarlo? que cada vez estoy más jolgada ahora observa qué es lo que pasa en su cabeza ¿qué pasa en su consciente? es que no tiene nada más que leerlo y leerlo ahí está y eso es lo que hay ¿entiendes el significado de este mantra? sí yo te he visto iluminado es que él también es parte de un ser espiritual nadie abandona el barco significa que no va a salir corriendo porque crea que se va a quedar atrás y va a dejar la familia le estás diciendo confía en mí confía en ti este es tu hogar este es tu sitio ¿lo entiendes? este es tu hogar este es tu sitio somos un equipo somos un equipo exacto ¿qué hace tu hijo cuando ve todo eso? mi hijo también tiene luz claro que sí tiene mucha luz ¿pero qué pasa cuando él ve este cambio en un padre? relajarse ¿lo entiendes? eso es lo que necesita el ver que es parte que su padre también es parte de ese equipo que también es como él no alguien que lo machaca coge a los dos y únelos contigo también entre las manos y pásale un libro a cada uno dale una herramienta en la que te siguen mi alma mi alma reconoce el ser que hay en ti te veo ¿qué pasa? se pone en el libro la posición que lo tengo ¿quién? ¿quién hace eso? los dos los dos anda mira están trabajando juntos y todo ¿qué le voy a decir? ¿qué le voy a decir? ¿qué le voy a decir?